Este motor fue hecho a mano y tiene una potencia de 386 kilovatios. Puede pensarse que sea el de un auto deportivo, pero no, es el de un familiar. La versión AMG del Mercedes Clase E Modelo T se arranca con esta llave y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer ahora. El motor V8 acelera al Mercedes de 0 a 100 en 4,4 segundos. El consumo homologado de 10 litros de gasolina cada 100 kilómetros es relativamente bajo. Los 386 kilovatios de potencia prometen gran goce de conducir. El interior es de alta calidad. El panel de instrumentos está tapizado en cuero. El volante con levas es muy confortable. El velocímetro va hasta 320 kilómetros por hora. Una exageración ya que la velocidad está limitada electrónicamente a 250 kilómetros. Como opción puede desactivarse la limitación. La velocidad máxima es entonces de 280 kilómetros por hora. La adherencia a la ruta es buena, pero en un auto como este, la dirección podría ser más directa. La versión AMG de la Clase E posee numerosos sistemas de seguridad. La protección contra choques Pre-Safe viene de serie. También la advertencia de cansancio. Otros pueden encargarse como extras. El diseño es deportivo y típico de AMG. Entre sus características se destacan la parte delantera, las llantas con rayos y los logos. Típico de AMG son también cuatro tubos de escape cromados. El amplio maletero tiene una capacidad de carga de hasta 1950 litros. El interior es noble y deportivo, con elementos de carbono. La palanca de cambios parece un mando de propulsión de avión. Los asientos pueden ser ajustados eléctricamente en todas las direcciones apretando un botón. A pesar de su peso en vacío de 1,9 toneladas, el familiar AMG es muy manejable. Gracias a su buen chasis, toma excelentemente las curvas. Con el Clase E 63 AMG, Mercedes logró la cuadratura del círculo. Es un crucero muy confortable para toda la familia con el que pueden transportarse muebles y también un veloz deportivo con un ágil comportamiento en carretera.